Hola, ¿qué tal amigos? En este momento quiero contarles la historia de uno de los más grandes compositores que ha tenido el vallenato, José Alfonso, el chiche maestre. El compositor que le canta el desamor, el compositor que le canta, que ha hecho las canciones tristes. ¿Por qué tantas canciones tristes? Porque eso te pasa que cuando él era joven, él se enamoró de una muchacha que se llama, le dicen La Chata Riaño. Cuando estaba enamorado de ella, él le compuso canciones como Directo al Corazón, A Una Sirena, pero él tuvo una relación muy bonita con ella y vivió varios años con ella y tuvo dos hijos. Resulta y pasa que después que tuvieron dos hijos, esta mujer, La Chata, Chata Riaño, le dicen, se enamora de otro hombre y lo deja. De ahí en adelante comienza el calvario para José Alfonso, maestre. Entonces, él comienza a hacer canciones tristes. Comenzó a hacer canciones como la que le grabó, la primera canción que le grabó Iván Villazón, Que Siga la Fiesta. También hay una historia muy hermosa de una canción muy bonita que le grabó Diomedes Díaz. La historia es bonita porque cuenta José Alfonso que él le entrega la canción al cacique, pero él no se imaginó que el cacique de la Junta, un cantante con tanto prestigio, le fuera a grabar a él. Y él dice que un día sale la canción El Condo del Herido y él se va a escuchar el LP. Entonces, él dice que cuando él estaba escuchando el LP, cuando oye su canción, él dice que fue tanta la alegría que él parrandió y parrandió y celebró y él no lo creía y él lloraba y él decía, Dios mío, ¿cómo así que el cacique me va a grabar esa canción? Y la canción fue un éxito. La canción fue una canción que él le hizo a su mujer por haberlo dejado solo, no era el nido. Y ahí en adelante comienza José Alfonso a grabar puras canciones de despecho, canciones que le cantan a uno cuando un hombre queda solo. Por ejemplo, la canción que le graba a Jorge Oñate, No comprendí tu amor. De ahí va Poncho Zuleta y le graba a Ibas Paloma y Jorge Oñate le graba también Los Adioses de mi Vida. Y en fin, todas las canciones de José Alfonso tienen la temática de un hombre que lo despreció una mujer y de verdad que para mí José Alfonso, maestre, puede ser uno de los mejores compositores del vallenato. ¿Por qué? Porque José Alfonso, maestre, es un compositor que se dio el lujo de darle canciones a todos aquellos grupos, grupos pequeños y grupos grandes. Por ejemplo, los chiches del vallenato de Aguachica Cesar le pidieron una canción y él inmediatamente le entregó una canción muy hermosa que se llama Voy a decirte adiós. Y así sucesivamente, chiche maestre no despreciaba cantante fuera pequeño o fuera grande para entregar canciones. Entonces yo digo que el chiche maestre se merece un reconocimiento como uno de los grandes compositores del vallenato porque de verdad que las canciones del chiche maestre son canciones muy hermosas, son canciones muy bonitas. Todas llevan la temática del despecho, todas llevan la temática de que la muchacha me dejó, de que mi mujer me dejó, pero son canciones muy hermosas. Espero que les haya gustado este relato, esta historia y seguiré más adelante contándoles más historias de compositores del vallenato. No desearía romper mi pobre alma y seguir tanto salarte de ser tan querido ya los olvidé.